cambio de aceite de la transmisión manual de chevrolet en qué transmisión la de nuestro aveo, nuestro corsa, nuestro cobalt qué es lo primero que debemos hacer buscar una taza para dejar de escurrir esta transmisión ayuda a tapón por lo que debemos sacar nuestro micro cárter aflojando todos los tornillos cabeza 13 milímetros y dejamos escurrir poco a poco para no hacer regueros de aceite cuando ya se nos escurra bien el cárter o la tapa la vamos a limpiar bien los bordillos a la cual le vamos a colocar una película de silicón o silicona así como también vamos a limpiar los orificios donde donde tapa un micro cárter o donde pega acá para estos vehículos venden un empaque si no tenemos el empaque a mano debemos hacer una capa gruesa de silicona y procedemos a pegar o a unir a la transmisión para estos vehículos utilizamos dos cuarticos de aceite 80W y 90 los cuales vamos a aplicarlo por la parte superior por donde va la selectora de cambio ahí tenemos sacamos el tapón de desahogo y por ahí aplicamos con un embudo y una manguera los dos cuartos de aceite de manera en que podemos ir aplicando el aceite por la parte del eje derecho del vehículo lleva un tapón 13 milímetros que es el tapón de nivelar cuando ya cuando ya